¡Juani! ¿Te conté de la vez que tomé la foto más asombrosa del sol? Usé un potente lente de fotografía y así logré que en la foto el sol pareciera una enorme pelota de fuego. ¿Ah? Abuelo, ¿pero desde qué lugar tomaste la foto? ¿Te acercaste al lugar donde vive el sol? ¿Te alcanzaste a quemar? ¿Ah? ¿Quemar? ¡Tropa! ¡Tenemos una nueva misión! Tomar la foto más asombrosa del sol para completar el álbum de mi abuelo. ¡Imposible! Para tomar la foto más asombrosa del sol necesitamos de unos potentes lentes de fotografía. Y yo no veo ningún lente por aquí. Pero tenemos una increíble nave que nos acercará al lugar donde vive el sol. Y solo cuando lo veamos como una inmensa pelota de fuego, le tomamos la foto. ¿Entendido? ¿Y dónde vive el sol, niño genio? ¡Detrás de las montañas! ¡A bordo, tropa! ¡La nave mágica va a despegar! ¡Hm! Viajaremos a la aventura en una nave sensacional. Buscas amigos y travesuras en la historia del abuelo conleta. ¡Otro aterrizaje perfecto! ¿De qué tamaño crees que se ve el sol desde estas montañas? ¿Pequeño como una bola de ping-pong? ¿Mediano como un platillo volador? ¿O grande como una inmensa pelota de fuego? Como una diminuta bola de ping-pong. Todos creen que el sol vive detrás de nosotras, pero no. Vive muy lejos, detrás de esas desteñidas nubes. Pues iremos hasta las nubes. ¡Eres el mejor gato manta del mundo! ¿Y desde estas divertidas nubes? ¿De qué tamaño crees que se vea el sol? ¿Pequeño, como una bola de ping pong? ¿Mediano, como un platillo volador? ¿O grande, como una inmensa pelota de fuego? ¿Pequeño? No. ¿Grande? No. ¡Mediano! ¡Mediano! ¡Ay! ¡Nos estamos acercando! ¡Yupi! ¡Hola, chicos! Soy Blanquecina y a mí también me gusta saltar. ¿Ustedes quiénes son? ¡Hola, Blanquecina! Nosotros somos Juani y Gatón. ¿De casualidad has visto al sol? El sol vive en un sitio oscuro y lejano. ¡Ay! ¡Para ya, Blanquecina! ¿Y nos podrías decir dónde queda ese lugar oscuro y lejano donde vive el sol? ¡Ay! ¡Nubarrona va a llorar! ¡Nubarrona va a llorar! ¡Nubarrona va a llorar! ¡Nubarrona va a llorar! ¡No tanto como tú, Blanquecina! ¡Toma! ¡Toma! ¡El sol! ¡Cuidado! ¡La nave mágica! ¡Gatón! ¡Resiste, Gatón! ¡No te deshilaches! ¡El sol! No, no fue el sol. Fue un rayo de nubarrona el que te golpeó. ¡Es una enorme pelota de fuego! ¡El sol vive en el espacio! ¿Y si estamos en el espacio, por qué podemos respirar? ¡Mirar! ¡Oh! ¡El sol! ¿Te conté de la vez que tomé esta maravillosa fotografía? ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!